Comenzamos con los controles de alcoholemia que se hicieron este fin de semana. Este fin de semana decidimos hacerlo también en el centro, como venimos haciéndolo desde hace ya un tiempo, en lo que es Alenio-Higgins. En ese lugar se hizo el control de alcoholemia, controlándose 37 vehículos, de los cuales hubo dos personas que dieron con el Alcotec positivo, una con 0,7 y la otra persona con 1,3. En uno de ellos hicieron cambio de conductor y se fue del lugar, la otra persona dejó su vehículo ahí porque estaba solo, así que se hizo el control correspondiente y dejó el vehículo hasta tanto después de la mañana lo vino a buscar. 1,3 es realmente un índice muy elevado. Un índice muy importante y muy elevado. Pero hay otro índice que es mayor que ese, después de ese horario se hizo el control en lo que es Hermanos Vicentina y Intendente Loin, en la parte este de la Ruta Nacional Nº 9, en el trayecto urbano, en ese lugar se controlaron 29 conductores. De los 29 controlados hubo una persona alcoholizada, un masculino de la localidad de General Roca, con 2,1 gramos por litro en sangre. Esta persona se conducía con un acompañante, al cual se le pide la licencia de conducir, se le hace la medición, en donde, bueno, se hace el cambio y puede seguir su marja. La persona que conducía, realmente por la graduación que tenía, era un alcohotec importante, en sangre. Como padre voluntario estuvo Sebastián Stangoni y Laura Zapata. Son los dos padres que estuvieron haciendo el control conjuntamente con los inspectores de tránsito. Ahora, la persona que venía con este señor, también viajar con una persona alcoholizada así, es un riesgo no solamente de muerte para ellos, sino para terceros, ¿no? Es un riesgo bastante importante. Mira, o sea, yo lo digo siempre en todas las notas, ¿no? O sea, realmente, esto del control de la alcoholemia es algo tan importante, es tan importante porque realmente nunca vamos a saber cuándo se salva una vida por causa de parar una persona que está con esta graduación alcohólica. Siempre sabemos cuándo el accidente se da. Sabemos de que realmente, a través de todo este tiempo, de todos estos años, con los controles de alcoholemia, o sea, ha disminuido el tema de la accidentología por esta causa y que seguramente que algunas vidas se han salvado. Entonces, bueno, eso es lo que nos queda a nosotros, de seguir haciendo este tipo de control en estos lugares los fines de semana en la ciudad de Marcos Juárez. En lo que respecta a los espectáculos públicos, se hicieron control en diferentes lugares de los espectáculos, mayormente con el tema de los cierre horarios, que son hasta las 06 de la madrugada del domingo. Después, ahora, bueno, se hizo un control estricto. Queremos que todo a ese horario ya esté cerrado, porque es el horario máximo que tiene un negocio de espectáculos públicos para poder tener abierto, donde, bueno, los propietarios han cumplido en esta oportunidad con total normalidad. En lo que respecta al tema del tránsito, estamos haciendo controles en las partes de lo que es, por ejemplo, el sur de las vías de Marcos Juárez, en lo que es la avenida General Paz. Además, estamos haciendo controles en la Florentina Rosa. El control en la Florentina Rosa, y aprovecho esta oportunidad, se hizo toda la cartelería nueva, o sea, del prohibido estacionar. Sabemos que del lado este de la calzada, la Florentina Rosa, está prohibido el estacionamiento. Todos debemos estacionar de la calzada del lado oeste, porque es una calle que es bastante angostas, y tenemos que estacionar todos de un solo lugar. En ese lugar estamos haciendo controles para que la gente estacione todo en un solo lugar. Tenemos que acostumbrarnos que estacionemos todo en un solo lugar, y que la gente va a tener que prestar atención, porque hay cartelería que indica esta situación. Ahí, Horacio, no sería... Se habló muchas veces esto, hacerla de una sola mano, no habiendo tantos ingresos hoy en la Villa Argentina asfaltados, o calle Ripeada, que realmente se puede acceder tranquilamente. ¿No sería loable hacerlo de una sola mano para no tener más inconvenientes? Bueno, sí, eso es lo que nosotros hemos visto y hemos analizado en su oportunidad. Lo que nosotros estamos y vamos a esperar es la terminación de la calle 19 de Octubre, que es la paralela a la Florentina Rosa, para poder hacer realmente una única mano. Porque ahora tenemos de un solo lado, que es la almirante Bronx, que es la otra calle que está asfaltada. Pero por ahí si no tenemos otra alternativa, con esto vamos a lograr el tema de las contramanos en ese lugar, si realmente no tenemos la infraestructura que corresponda. Y otra de las cosas era esperar el tema de la terminal de Ómnibus, que da la finalización de la Florentina Rosa, para ver cómo se daba esa situación en esa intersección de Ruta y Florentina Rosa, con el tema del movimiento del semáforo y toda esa situación. O sea que, bueno, por eso estamos esperando eso, como para poder ver qué es lo que hacemos con las calles. Otra de las cosas que quiero aprovechar esta oportunidad, esta semana seguramente, o al principio de la otra semana, vamos a parar al conductor responsable, vamos ya a empezar a hacer las entregas del kit de seguridad para estos conductores. Y aprovecho para decirle a todos aquellos que por ahí, en los operativos que los inspectores van a realizar, que nosotros vamos a organizar, vamos a elegir un día en un determinado lugar y todo aquel conductor que pase por ese lugar va a ser parado y verificado por el personal de tránsito. Va a haber gente, por supuesto, también de seguros, la segunda, quien es que está colaborando con este tema de esta campaña vial, en donde se los va a parar. Y ahí, en ese lugar, vamos a revisar si su licencia está al día, si su seguro está al día, si su patente está al día, y si no tiene infracciones de multas de tránsito, para que verdaderamente esa persona sea un conductor responsable y nosotros le podemos obsequiar este kit de seguridad a esa persona.